Bueno, nuevamente los acompaño con otro video de ataque en Metasploit. Esta vez lo voy a hacer desde la versión de Kali Linux y voy a mostrarles como he llegado desde Kali Linux a tomar el control de un equipo cliente. Y como pueden ver en este momento, estoy sobre la consola del equipo y aún podemos ver que mi máquina física, que es la que estoy atacando tiene el sistema, el antivirus activo como pueden ver y está protegido. Pero aún así, yo puedo generar ataques desde la consola. Recordemos que este video lo hago de carácter educativo, sin ningún fin o esto sino para que entendamos que tenemos que estar protegidos y actualizados nuestros sistemas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar como en este momento yo pude generar que desde Metasploit hubiese realizado el ataque. Entonces lo primero que voy a hacer es ir a aplicaciones, Kali Linux herramientas de Metasploit, herramientas de ingeniería social y hago o abro la consola de ZepToken. En este momento él nos carga el menú de opciones para lo cual nosotros vamos a hacer un ataque desde la página web entonces donde vamos a clonar un portal muy conocido como facebook.com Entonces en este caso selecciono uno, doy enter ¿Listo? En este caso es un ataque vectorizado a través de una website en un sitio web. Le digo dos ¿Listo? Le voy a decir que es por a través de un ataque utilizando un applet de Java Yo le digo uno Acá selecciono dos ¿Listo? En este caso no como no estoy detrás de un Fireboard o no estoy detrás de un de un router ¿Si? Si no estoy directamente conectado a internet entonces en este caso le digo no Si estuviese utilizando una NAT o estuviera detrás de un de un router tendría que decirle yes y configurarlo Le digo no En este caso le voy a asignar la dirección IP de mi Kali Entonces para obtener eso le digo archivo y ejecuto el comando ifconfig y como vemos acá automáticamente esta es la dirección IP que nos está solicitando Entonces en este caso le coloco 192 168 1 104 Enter ¿Listo? Utilizo la opción 2 de un applet por defecto que ya trae la herramienta set de Kali Linux para el MetaSploit Le digo dos ¿Listo? En este caso lo que estoy utilizando o me está solicitando cuál es la ruta o la página web que voy a clonar Entonces en este caso coloco facebook.com ¿Listo? Entonces le doy Enter Y como vemos en este caso nos está diciendo que está clonando la página de validación de login de facebook.com Una vez ha terminado de capturar la entrada lo que hace es embeber el jar de conexión para poder hacer el ataque Una vez esto entonces nosotros vamos a hacer un ataque a través de un Meter Pretemer Meter Pretemer Y para este caso selecciono la opción 1 ¿Listo? Determino que el puerto por defecto es 4.4 Yo lo puedo igual confirmar nuevamente 4.4.3 Enter ¿Listo? En este caso va a ser un ataque reverse por TCP Entonces le digo 1 ¿Listo? Y en este momento lo que estoy haciendo o está haciendo el sistema es cargando la consola de Metasploit para poder hacer el ataque ¿Listo? Entonces en este momento vamos a esperar a que termine de cargar la máquina ¿Listo? Aquí siempre se demora un poco dependiendo de la calidad del usuario de la máquina ¿Listo? Como vemos en este momento nuestro sistema ya se encuentra activado ¿Listo? dice que ha sido ejecutado bajo este puente de escucha ¿Listo? Que ahí ya hay una página que está apuntando que ya hay un ya tenía una prueba anterior Metasploit ¿Listo? Pero en mi caso voy a abrir nuevamente acá una página web ¿Listo? Que en este caso le voy a apuntar a la página 192 168.1 104 ¿Listo? Como vemos en este momento esta sería la dirección de mi Cali que está haciendo la ejecución ¿Listo? Entonces vemos que ya nos ha clonado la página web de Facebook ¿Listo? Le digo que ok ejecutar y como vemos nuevamente aquí me está confirmando que desde la página desde la dirección IP o sea si yo vengo acá y cargo mi equipo cliente cmd ipconfig puedo evidenciar claramente en la configuración de las tarjetas de red que este es el equipo que está siendo atacado Nota vuelvo y aclaro como pueden observar el antivirus está activo entonces eso puede generar en este caso escribo el comando session menos l para mirar las secciones que están activas ¿Listo? porque recordemos que desde varios equipos me pueden estar llegando peticiones ¿Listo? entonces tengo la sesión 1 y la sesión 2 pues acá ejecuto el comando session menos i para seleccionar la sesión y en este caso le voy a decir que es la sesión número 2 ¿Listo? como podemos ver en este caso ya estoy dentro del meterpreter para ejecutar comandos de ejecución puedo utilizar puedo utilizar el comando help para mirar los diferentes comandos que yo puedo utilizar en el equipo ¿Listo? todos estos diferentes comandos puedo yo ejecutar para poder apoderarme de la máquina o hacer esto como en el caso del ejemplo lo que queremos es mirar la consola shell entonces de windows ejecuto comando de consola shell y en este momento como podemos ver ya estoy dentro de mi máquina ¿Qué está diciendo acá? si yo observo acá ejemplo disco E ¿Listo? entonces desde acá yo me puedo ir al disco E y podemos ver que ya estoy trabajando el ataque esto nuevamente les digo que este video lo estoy haciendo de carácter académico formativo para crear una conciencia de utilizar correctamente nuestras direcciones de correo electrónico la información que nos llega ¿Listo? y siempre debemos verificar lo que nos está llegando ¿Listo? no siendo más un feliz día que Dios los acompañe y recuerden compartir mi video en Facebook hasta luego